Casados con hijos No, no me rebajaré a usar el señuelo sexual en nuestro matrimonio Y te pido que por favor, te afeites No En ese caso Este jueves a las 9 de la noche Mi pelo, no hay de los que flotan hermosos al viento Me parece divertido que tenga mi estilo Travieso, original, apurado Belapol, contiene puros ingredientes naturales ¿Problemas con mi pelo? Ninguno Belapol, acompaña tu estilo Belapol, perfectamente tú La alegría El amor La esperanza Esas son tres De las grandes emociones Que compartimos todas las tardes aquí Cuando tres señoras y tres señores Se reúnen Para consolidar eso Que nosotros buscamos La pareja Acompáñenos ¡Uy, qué carrera! ¡Ahí viene la máquina! Pero parece que tiene problemas con el motor Tengo que limpiar la cocina ¡Va a entrar a la boxe! Sí señores, está en peligro el campeonato mundial A ver cuánto tarda el equipo Lombi Lombi, Lombi Lombi Líder Indiscutido Preferences, Excelences de L'Oreal Para mí, la mejor coloración del mundo Profunda, luminosa, re natural Sí, Excelences es un poquito más Cara Pero mi cabello lo merece Luce aún más suave Aún más brillante Como yo lo amo Como él lo ama Preferences, Excelences de L'Oreal La perfección del color El cuidado del cabello Le dijeron que fue papá Pero, ¿dónde está el bebé? Este Moisés está vacío ¿Dónde está mi hijo? Este... Salió Lluvia de hijos Este viernes a las 10 de la noche ¿Usted sabe el secreto De la más rica salsa casera? Yo no Solo sé que Arcor la llama fileto Salsa fileto de Arcor La salsa de la vida Pará la moto No te mates Respetá siempre las normas de tránsito Luchemos por la vida Teléfono 5819773 Eduardo Menem y Fernando de la Rúa Frente a frente La reelección en su hora clave Presuntas extorsiones a la empresa Gas Natural Y amenazas a una periodista Todos culpan a Pierri Fútbol Los argentinos y la derrota Los niños de Dios al rojo Hora clave con Mariano Grondona Hoy a las 22